Solo por este año y por una decisión a nivel nacional, se trasladó el Día del Empleado de Comercio para el próximo lunes 29, por lo que persisten las dudas sobre cómo será la tensión precisamente durante esa jornada. Para hablar sobre el tema, estuvimos dialogando con el titular de la Cámara de Comercio de Córdoba, quien nos dijo cómo atenderán los negocios el próximo lunes. Los comercios que no van a atender el lunes son los hiper y los supermercados, que se dieron al traslado del día, bueno, a nivel país se decidió trasladar el Día del Empleado de Comercio, que es hoy, al día lunes. Se homologó, primero se firmó en Mono Aires, después se homologó en todo el país, incluido Córdoba. Entonces, hipermercado y supermercado y shopping. Y shopping, los shopping abren únicamente los cines y la plaza de comida, que es otro gremio. Está bien, ¿y el resto de los comercios cómo van a atender? El resto de los comercios abren sus puertas, se trabaja con el empleado que quiere ir a trabajar, no es obligación que vaya a trabajar, el empleo que va a trabajar se le va a pagar el doble como si fuera un día feriado.